El tema de hoy es el especial de la reina de las lágrimas, y vengo yo acá con la anotación que puse de este key drama. Dos puntos, mis apreciaciones. Definitivamente fue escrito por una mujer con anhelos imposibles, y básicamente arruinó mi vida porque me demostró que nadie nunca me ha querido de verdad. Es perfecto, y me encanta que sea perfecto, no me importa. Que él me rescate, que él me busque, que él se atraviese cuando alguien me vaya a disparar. Si quiero, si quiero. Esa es la sinopsis. Él está llevando coñazo todos los 16 capítulos para que ella sea feliz y su familia pueda recuperar lo que tenía, porque eso lo hace feliz a él. O sea, él es el Mesías, básicamente. Maricor, yo no les puedo explicar a ustedes todo lo que yo lloré. O sea, yo lloré tanto, tanto, que me dio un aire. Tengo un dolor, tengo un dolor en el peso. Yo dije, me voy a morir de verdad. Qué vaina tan increíble. Ese final me pareció tan increíble. Yo dije, ay no. Volvimos. Bienvenidos a su podcast de entretenimiento surcoreano de confianza, episodio 75. Desde nuestro hogar, Santiago de Chile, nuestros polores atrás, nuestros cultos cositas. Desde la triste realidad. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Ella es Fabi, yo soy Dani. Un placer a toda la gente nueva que llegó gracias a nuestro viaje. ¿Verdad? Bienvenidos a la gente que llegó aquí gracias a nuestro viaje. Bueno, ojalá seamos tan divertidas ahora como cuando estábamos de viaje. Sí, bueno, decirles que ya el viaje se acabó. O sea, ya. Ya ese tema quedó para los DM. Sí, ya miren, ya eso quedó atrás. Gracias a todos los que le dieron like a la foto. Yo seguiré publicando mis fotos porque yo tengo muchas fotos por publicar. Pero, ajá, ustedes saben. En materia del podcast hay que seguir, hay que traer los temas, hay que estar al día. Miren, Fabi y yo saben que tenemos nuestras cuatro secciones. Chismes, tema, recomendación y momento de shock. Los chismes de este capítulo, más que chismes, es hablar de esos momentos canónicos que Fabi y yo vivimos mientras estuvimos dos semanas sin hacer estos capítulos. Cositas que pasaron que consideramos que son importantes mencionar. Exactamente. Digo, yo traje chismes, hermana, porque yo dije, bueno, ¿por qué no? Bueno, soy toda oídos, antes de entrar al tema de hoy, que el tema de hoy, este capítulo dura tres horas, lo voy a decir, reina. El tema me hizo llorar, me hizo llorar y voy a volver a llorar. Ajá, miren, el primer chisme, bueno, igual ya creo que ya todos lo saben, pero yo igual lo digo porque siempre hay alguien perdidito que viene a buscar luz por aquí. Que la BBC lanzó en YouTube un documental del Burning Sun. Y resulta ser que ellos lanzaron su documental, sus cositas, lanzaron ese, dejaron ese peo ahí. Y ahora KBS los está demandando porque al parecer en este documental se dijo que esta cadena televisiva había como apoyado, entre comillas, a uno de los acusados, como que lo había tapado, no sé qué. Y KBS salió a decir, mira papi, ¿tú qué estás diciendo? Pero al parecer parece que sí, pero al parecer parece que no. Y está ese peo prendido y yo dije, mira, vale. Pica y se extiende porque en ese documental se dijeron muchas cosas, no lo he visto, que van a ir como encrechendo, como dirían por ahí. Entonces, bueno, manténganse atentos porque este chisme va a continuar. Oh Dios, si usted quiere saber más sobre el Burning Sun y qué es este chisme que está diciendo Fabiola, bueno, tenemos un lugar maravilloso llamado Patreon que por tan solo 5 dólares al mes, tú tienes allí un pocotón de episodios que no has visto. Tienes un episodio nuevecito para ti todos los martes y los domingos tienes acceso anticipado a este episodio que tú estás viendo el lunes. Bueno, la gente de Patreon lo vio ayer. Uno de esos episodios exclusivos que tenemos en Patreon, que el link está en la cajita de la descripción. Amiga, no sé decir la palabra exclusivo. Exclusivo. Los episodios exclusivos. Sí, me da como decirlo rápido, como que no sé. No importa, amiga, aquí nos juzgamos. ¿Tú te acuerdas el número del episodio del Burning Sun que nosotros hicimos? No hay manera. Claro que sí, porque me costó demasiado subirlo. ¿Cuál es? Por mi maldito internet, es el número nueve, mis hijos. Bueno, el episodio número nueve que está en la parte de colecciones de Patreon, les hicimos todo un capítulo resumiendo cuál es este caso, qué fue parte de drogas, acoso, locura. Y nosotras les hicimos ese resumen digerido en idioma latinoamericano para todos ustedes. Fue un episodio denso, así que ahí pueden indagar un poco, porque igual es un tema largo que no tocamos tan a fondo. Pero bueno, está ese chismecito ahí. Mira, otro chismecito que traigo rapidito, porque es que han pasado muchas cosas y se han destapado muchos pedos. Resulta ser que la agencia de contenidos creativos de Corea, la COCA, me da mucha risa la... La abreviatura. La abreviación. La COCA. Latinoamérica dice... Me dio risa, yo dije, pero deténgase un poco. Mira, ellos van a iniciar una investigación por una supuesta manipulación de las listas de BTS por parte de HYPE. Mira, HYPE, HYPE está metido en cada peo últimamente, que es como HYPE. Me preocupa mucho porque es como, siento que se van a empezar a destapar muchas vainas, que bueno, no sabemos si son ciertas o no, pero bueno, van a empezar a investigar. Y a raíz de esta investigación se han destapado de otras personas que sí se ha comprobado, que sí han manipulado listas. Bueno, no tiene nada que ver con HYPE hasta el momento, entonces como que siento que, sabes, como que van a empezar a salir un poco de gente a la luz por todo este peo. Ya, pero a ver, a ver, ¿quién, o sea, quién esté libre de pecados que lanza la primera piedra? Claro, claro, claro. Es la industria, o sea, es la industria. Ojo, no creo, no creo que, para dejarlo bien claro, no es que estamos diciendo que es que sí se manipularon las listas de BTS, por supuesto que no, pero a nivel de, a nivel de industria es como, mira. No, que hay gente que lo hace sí lo hace y que son estas personas que ya salieron. De verdad no me sé el nombre de esas agencias porque no son agencias muy grandes, pero como que en la noticia nombraron gente que sí resulta ser que sí ha manipulado esto. Y también empezaron una investigación por todos los temas que dijo esta mujer, la ex-CO de Ador. Entonces como que la coca dijo, bueno, vamos a investigar porque si esta mujer está diciendo algo, vamos a ver qué será. Entonces, bueno, este es otro chismecito que iremos actualizando poco a poco a medida que vaya saliendo la información. Bueno, me agarro ese chisme tuyo para decir que mientras nosotras estuvimos de vacaciones, obviamente el pedo de Mingheying, Hype, Ador, I-Lit, Believe. Escaló, demasiado. O sea, escaló, hubo lágrimas, hubo denuncias, hubo pantallazos, hubo mentadas de madre, o sea, fue, está todo con mucha locura. Empezó como un juicio, empezó como un juicio, yo dije, ay, no soy yo. No, y las I-Lit también, las I-Lit como que bloqueando comentarios de odio en los live, los papás de las New Jeans dando declaraciones, entonces que van pidiendo la salud, entonces se volvió esto un carnaval. Para mí esto ya es un carnaval. Sí, se volvió ya un pedo demasiado, como que muchas, como dicen en mi pueblo, muchas manos ponen el caldo morado. Exactamente. Todo el mundo se quiso meter ahí y bueno, entonces ahora se perdió como el pedo inicial que en verdad era como el más importante. Entonces ya el propósito de esa disputa ya se perdió. Lo último que supe, que traje hoy es que la agencia Believe, que es la agencia de las I-Lit, que es la que es de Van P.D., demandó a Ming Heying por haber dicho que ella las plagió y yo así como, coño, Believe. Claro, por haber, por prejuicios. Y yo dije, Believe. Believe, mírate el ombligo, son igualitos. What the fuck. Ah, no, entonces ahora sacaron pruebas de que al parecer las New Jeans son una copia de un grupo mexicano de los 90 que se llamaba Jeans. Jeans. Y las Jeans sacaron su declaración y también. Las Jeans y que miren, yo tengo 52 años, déjenme quietas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no, de verdad, hasta, mira, Le Serafín está metido aquí, un pocotón de locura con estos grupos nuevos. Esto parece un peo de una agencia latinoamericana. Totalmente. Yo les digo, miren, para que ustedes vean que la locura no respeta fronteras ni nacionalidades. Quiero presumir mi vaso, que me compré en Magnate el café de papá y Jimmy. Ah, mira, sí, vale. Que dice 1995, que es el año que yo nací, el año que Jimmy y yo, destinados. Y de un mi tecito. Mira, yo hoy me iba a poner mi suéter que compré en Magnate, pero el clima no me ayudó. Yo me lo puse en Corea, yo llegué y lo lavé. Y el invierno no me ha permitido que se seque, porque yo no voy a meter ese suéter a la secadora, porque no quiero que se me dañe. Entonces el suéter tiene como tres días en el tendedero. Ahí está el mío en el tendedero también. ¿Por qué no se ha secado? Me lo iba a poner y fui a ver, imagínate. Pero, man, aquí tengo un té caliente. Desde hace como diez minutos tengo el bendito té aquí y tú crees que se ha enfriado algo. Está perfecto. Pero le voy a sacar la tapa porque es demasiado primer mundista este termo y funciona demasiado bien y no se me enfría el té y no me lo puedo tomar. Entonces como que yo me estoy tomando un caldo caliente. Claro, y te quemas. Y me estoy quemando. Te quemas la boquita. Así que bueno, certificado. Mi niña no se me puede quemar. Pero bueno, mira, Daniela certifica que los productos de Magnate 100% recomendados. Yes. Magnate, patrocínanos. Mira, yo traigo más chisme. ¿Terminas tras tuyo? A ver. Sí, no, sí, eran esos dos porque yo dije, la gente tiene que saber de estos brollos. Bueno, más que chisme, que Fabi dijo la mayoría, que bueno, los más pesados, ¿no? Lo de la BBC News, BBC News y lo de Minhae Jin. Yo traigo como esos eventos que pasaron mientras Fabi y yo estábamos en Corea, pero que para nosotras no pasaron desapercibidos, solo que entenderán que estábamos era turisteando. Número uno, el disco de Arem sacó su canción con Back. Bellísimo. Fabi y yo presenciamos. Arem papá, Arem papá, casi nos mató. Sí. Casi nos mató, creo que sé. Y a Arem que le estaban lanzando la lámpara, yo decía, Dios mío, Arem tóxico también lo amo. Sí quiero. Ay, sí. Sí quiero pertenecer a Arem. Chama, esto tiene un humero. Tengo una sopa que emite. Bueno, cuidado con la lengua. Lo vimos, estamos ansiosas. No sé si cuando salga este capítulo ya salió el álbum, pero se viene la otra canción. Estamos a la expectativa. Creo que cuando esto salga ya sale la otra canción, pero no sé si el álbum. Segundo momento. Ya viene Jin. Jin, 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 Jin. Se viene ese momento. Yo estoy esperando que llegue Jin porque ya no puedo más. No podemos más. Ya no puedo más. Ya necesito un hombre que me cuide. No puedo más. Prometemos hacer el especial de BTS. Pero vengo yo acá a abrir mi corazón. Yo sé que lo piden todos los benditos capítulos. Pero, ajá, yo tengo algo que decir, pero dilo tú primero. Yo lo que tengo que decir es que a mí me da miedo hacer el especial de BTS porque nos van a llegar las expertas. Nos van a llegar las expertas. Ay, sí. Porque miren. Valga que no digamos un dato. Valga que nos peleemos mínimamente en un número. Valga que se nos traspapeles la información. O que hablemos más de un miembro que de otro para que entonces vengan y digan que uno no es alguien de verdad. Yo, honestamente, desde lo más profundo de mi corazón, les digo primero, yo no había tenido en cuenta. No, no. Yo no había tenido en cuenta que en verdad no habíamos hecho el especial de BTS porque como nosotras hablamos tanto de BTS. Todos los capítulos son un especial de BTS. Claro, como que mi cerebro dijo, no hace falta explicarlo. Pero en verdad sí hace falta un especial. Pero desde lo más profundo de mi corazón, yo no lo quiero hacer. Es que a mí me da miedo porque yo sé que ese va a ser uno de los episodios más vistos. Eso no lo quiero hacer porque va a llegar una gente con unas ganas de que ella se cree en la enciclopedia de Valdor y mira, no. Exactamente. Entonces nosotras queremos, de verdad va a ser un capítulo sabroso, yo me considero experta en la materia, pero no va a faltar. No va a faltar. Entonces es como, me tengo que preparar psicológicamente. Sí, y ahorita no estoy para soportar. Más adelante. Más adelante lo vamos a hacer. Pero ahorita no. Cuando Fabiola y yo estemos en un lugar más elevado porque yo sé que ustedes aquí son personas maravillosas, pero... Claro, sí, pero siempre llega un externo con ganas de joder. Sí, siempre va a decir, ay, pero no mencionaron esto. O sea, BTS tiene tanta trayectoria que va a ser imposible mencionar todo en un capítulo. Imposible. Sí, sí. Y hay cosas que a uno se le pasan, por más de que tú seas súper fanático, igual hay cositas que se te pasen. Exacto. Pero bueno, se vendrá, estaremos preparadas. Va a ser un especial como de 10 partes, para dejarlos felices a todos. 10 partes, de las cuales las 10 van a ser una fe de rata de lo que dijimos. Ay, marica, una gente con miedo, una gente hablando con miedo. Siguiente, salió el álbum de Seven Thing, Maestro. Masterpiece. ¿Y saben qué? Me lo compré, perra. Me lo compré. No me importó nada. Maestro va a ser mi canción más escuchada del año, así como súper. Ay, amiga, mira tu video. Miren, Daniela, yo les voy a decir algo. Daniela es una bailarina excelente. Ella va a decir que no, porque ella es así. Una gente que hizo la coreografía de Maestro. La parte rapidita. Marica, yo hago eso y yo me quiero un pie, me quiebro un pie. Primero que me da una embolia, porque mi cerebro va a decir, ¿cómo vas a mover los pies y las manos al mismo tiempo? No puedes. Increíble. Y aparte, bueno, pero a mí en aplauso. Me compré el light stick de Seven Thing. Lo hice. Ya, me tragué a Seven Thing. Seven Thing, este va a ser el mejor álbum del año. Cuando hagamos nuestro episodio el 31 de diciembre, top mejores canciones del año. Va a estar todas las canciones, el álbum de Seven Thing de Maestro. Y miren, ese álbum, marico, ese álbum es un palazo. Hay una que me gusta mucho, que de momento no me acuerdo cómo se llama, pero prometo, prometo decirlo luego. La del... Es que no me acuerdo cómo se llama. La de la... No, no, porque no ha salido, no, no ha salido. Es como una de las que... Ay, pero ese álbum es muy bueno, mis hijos. Escúchame. Sí. Que están esperando. Siguiente. Miren, ya va, que eso trae como un mini álbum de fotos adentro. Y si a ti te llega a salir tu guaya, tú te vas a volver loca. Porque son como 700 fotos de uno solo. A mí me salió Dino. Y debo decir, Dino, te amo. No, mira, yo no voy a hablar de Dino porque yo voy a hablar de Dino en mi momento de shock. Porque yo tengo cosas que decir de Dino y sus caderas. Adelante. Siguiente. Stray Kids y Jennie en la Met Gala. No, no, el mundo siguió y yo me quedé ahí. En Ban Chan, en Hyunjin, en Félix, en Chanbin. En que fue el primer grupo completo de K-pop en ser invitado a la Met Gala. Y además hicieron un crossover con Jennie de Blackpink. Entonces estaban todos en una foto y yo decía, Dios mío, yo no sabía que yo necesitaba esta mujer. Marica, sí, yo casi convulsioné porque yo decía... Como que estaba sintiendo muchas emociones al mismo tiempo. Nosotras en Corea viendo eso, gritando. No, marica, no se puede gritar. Y nosotras con esas ganas de gritar al mundo lo que estaba pasando. Lo mejor, lo mejor. Bueno, eso fue como nuestros momentos más importantes que se los debíamos. Sé que tenemos que comentarlos. Estaremos atentas. Ay, Dios mío, ahora no. ¿Cómo se cierra esto? Así. Este, eso. Vamos al tema. Fabiola y yo hemos visto que hay dramas. Nos estamos poniendo al día. Pero el tema de hoy. Vengo a hacer la introducción para poder editar el short. El tema de hoy es el especial de la reina de las lágrimas. Y vengo yo acá con la anotación que puse de este key drama. Dos puntos, mis apreciaciones. El personaje Bak Hing Wu, no sé pronunciar el nombre, definitivamente fue escrito por una mujer con anhelos imposibles. Y básicamente arruinó mi vida porque me demostró que nadie nunca me ha querido de verdad. ¿Qué es ese personaje? Bueno, eso, miren, eso yo lo voy a decir. Tengo una amiguita mogul que ella, ella no es ni K-pop ni nada. Pero ella de vez en cuando se ve algún key drama. Y nuestra conversación, ella se vio la reina de las lágrimas y me dijo estas exactas palabras. Marica, a nosotros nadie nos va a amar así. Qué desgracia, en Latinoamérica somos muy tóxicos. Me dijo. Y yo dije, coño, es verdad. Yo quiero hablar con la guionista para decirle, tú me dañaste la vida y yo necesito que me paguen la terapia después de haber visto este key drama que yo dije. Ese personaje es perfecto. Marica. Y me encanta que sea perfecto, no me importa. No me importa. No me importa que la gente diga, ay, pero es que eso no existe. No me interesa. Yo quiero vivir allí. Yo quiero vivir en esa fantasía. Que él me rescate, que él me busque, que él se atraviese cuando alguien me vaya a disparar. Sí quiero, sí quiero. Dios mío, qué gran momento. Bueno, traigo como la intro del key drama antes de tus apreciaciones. Traje como el dato. Bueno, La Reina de las Lágrimas es un key drama producido por TVN, que es la competencia de JTBC, que es la competencia de no sé cuál es el otro. Y se galardonó, se posicionó como el key drama que superó en temas de rating a Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. ¿Qué quiere decir esto? Lo convierte en el key drama más visto en la historia de los tiempos en Surcorea. Así de rating tuvo este key drama. Así que si no la has visto, mi amor. Muy violento. O sea. Siguientes datos. Tenemos un elenco de cuatro personas principales que ustedes ya han visto. Tenemos a Kim Ji-woon. Me perdona la pronunciación. Déjenme en paz. 73 capítulos, ya saben que no somos fluidas. Coño. Que es la protagonista. Ella es la de amor en la ciudad. Tenemos a Kim So-hyun. Mi hijito rico, papito. Dios bendiga a este muchacho. El de Está Bien, Estar Bien. Uno de los actores mejores pagados de Surcorea. Tenemos a Park Sung-hung, el villano. Uno de los mejores villanos que nos ha dado. Tengo cosas que decir de ese villano, pero más adelante. Ok. A él lo hemos visto en La Gloria. Uno de los mejores villanos. Me encantó su personaje. Y tenemos a... No sé pronunciar ese apellido. Cuá. Ja. Cuá don yo. Marica, se escribe. K-W-A-K. ¿Cómo yo pronuncio eso? Guac. Cuac. No sé. ¿Quién es esa? La vieja. No, amiga. El hermano que salió en Vincenzo, que aquí también... Ay, lo vamos horrible. Sí, ese personaje es importante. Y, bueno, ese actor. Entonces, ¿qué más tengo que decir de...? No, ya. Vamos. Apreciaciones. Dolor. Lágrimas. Ay, miren, a mí me costó ver este drama. O sea, y no me costó no porque fuese bueno o porque yo no quisiera verlo, sino que porque no quería seguir llorando. O sea, de verdad, yo me tardé mucho verlo. Es verdad, te tardaste. El episodio lo vi hoy. Sí, es verdad. Lo vi hoy. Porque no quería seguir llorando. Como, Dios mío, no quiero seguir llorando. O sea, el título va como anillo al dedo. O sea... O sea, yo le decía a Álvaro, por favor, quédate conmigo al lado, porque este drama me destruye tanto que yo necesito llorar acompañada. O sea, y él al lado mío, sí. Y él lo que sí era reíso, porque claro, él no entendía nada. Y yo llorando, yo que ¿a poco una vez te perdió la memoria? ¡No puede ser! Y él y que, pero imagínate tú. Y es eso, me tardé mucho porque no quería seguir llorando, pero en verdad es muy bueno. Pero, chama, o sea, no. ¿Qué es esa manera de sufrir? Miren, tú tienes alguna sinopsis, tú que lo tienes más fresco que yo, de este k-drama, si lo pudieras resolver. O sea, la sinopsis de este k-drama puede ser que... O sea... Yo era de un barrio pobre del norte de la ciudad. Sí, o sea, es una, es una, primero, para empezar, es una familia, o sea, gira en torno al principio, una familia multimillonaria de un conglomerado, una gente que no se, o sea, no es que no se quieren, sino que como que se enfocaron en sus negocios, en la plata y como que se fueron alejando entre ellos, tienen muchos problemas internos. Está la pareja principal, que están casados, pero a la vez como que son demasiado enemigos, y entonces como que uno de ellos se quiere divorciar y luego, o sea, como que es abogado, redacta la vaina, escondidas de la otra, resulta ser que la protagonista se entera de que tiene una enfermedad terminal, entonces él no le dice lo del matrimonio y se queda con ella, y al principio es bien chimbo lo que él hace, de que él dice, bueno, yo me quedo con ella hasta que ella se muera. Para que me deje una vainita, pues, porque ella me ha jodido mucho la vida, y entonces ella me va a quedar con ella para que ella me deje una vainita. Eso te iba a decir, la tipa estaba loca, la tipa estaba loca y lo hizo sufrir, que yo decía, divorciate. Claro, sí, sí, sí. Se tenía que divorciar. Si ustedes ya vieron esto, obviamente ya saben, pero claro, al principio era como si yo también decía, divorciate, sacale los reglas de esa loca. Sí, sí, estaba loca, la tipa loca. ¿Qué es esto? Le hizo la bien posible. Pero claro, después va avanzando, va avanzando la serie, te van contando como cosas del pasado, que te hacen entender un poco por qué esta familia es así, por qué la protagonista es así. También te hacen entender un poco como de dónde viene cada uno y por qué cada quien es así, porque por lo menos el protagonista, él es demasiado amoroso, porque él viene de una familia demasiado amorosa. Esta muchacha es tan fría porque ella viene de una familia demasiado fría, entonces como que ella no tiene... No, y además tiene... La misma forma de demostrar amor que él. Además ella tiene una enfermedad terminal, que es un tumor en el cerebro que le condicionaba muchas cosas en la conducta. Entonces ella le hizo muchas ratadas a él, pero no era ella, era el tumor que le hacía actuar así. Claro, y además también después... Claro, y además también se va como complicando la cosa, porque entonces él empieza a tener alucinaciones, después deja de reconocer a la gente, lo confunde a él con el malo, como que... Porque a mitad de... Eso sí, el peo de que ellos no se aman se resuelve rapidito. O sea, ellos ya a la mitad de la serie ya se están amando otra vez. Pero entonces después vienen todos los peos de la enfermedad, de que joden a la familia de ella, entonces él los ayuda. Y entonces literalmente ese hombre vive y respira para poder resolverle el peo a la familia y que ella sea feliz porque él sabe que llama demasiado a su empresa. Esa es la sinopsis. Él está llevando coñazo todos los 16 capítulos para que ella sea feliz y su familia pueda recuperar lo que tenía, porque eso lo hace feliz a él. O sea, él es el Mesías, básicamente. Él es el mártir. El capítulo que hicimos de Hombres que Resuelven es este personaje que se llama... Dios mío, es él. ...Bakigun y ya, ahí se termina. Ese hombre resuelve todo, la vida de ella, de ellos, del hermano, de la empresa. De los hijos, del hermano, de la empresa, de los hermanos... Sí, él. De la gente, del pueblo. Ajá. Ay, miren, yo les voy a decir algo. Yo me vi reflejando... ¿Saben las viejas? Las viejas del pueblo, sí. Yo dije soy. Soy. Eres. Soy una de ellas. Amadas. Mi corazón para esos personajes. Tiene todos los clichés que les hemos dicho en el capítulo 2 y en la parte 2 de los clichés que les... Tiene todo. Viaja en el tiempo, pérdida de memoria, se conocen de chiquito, el hombre en traje, el hombre bañándose en el capítulo número 1. Prestinado, el hombre bañándose. Paraguas, lluvia. Faltó viaje en el tiempo y una maldición. Faltó, pero todo, todo. Tiene bicicleta, pueblo, todo. Amiga, pero el tumor era una maldición y el tema de que ajá, la bicha se disociaba, yo lo puedo tomar como viaje en el tiempo. Y además que personaje que interprete Kim So-hyun, personaje pobre, destinado a amar a una tipa loca, millonaria. O sea, ese hombre, suéltelo. Y me lo hizo porque siempre le toca a la misma suegra. O sea, literalmente siempre es la misma suegra. Y yo dije, mira, me encanta. Él sabe, él sabe lo que el público quiere de él. Además que este hombre está hecho para llorar en todos los capítulos. Él lloraba y yo sentía que se me desgarraba el alma, marica. Ay, no, cuando, mira, a mí me encanta la boca de él porque cuando él llora, se le prensa como todo esto aquí así. Además que él tiene las comisuras como para arriba, entonces es un puchero tan cuchi. Ay, no, muy bello, muy bello. Ganas de besarlo. Coño, iba a decir algo y se me olvidó porque me acordé de su boca. Una disculpa. Y iba así y me dijo, coño, estuvimos con esa locura. Coño, amiga, yo te entiendo. Miren, esta serie es desesperante. Esta serie, de verdad que el tema de la construcción de los personajes se van a quedar locos. Y es una de esas series, así como la de Mary, my husband, que tú no sabes lo que va a pasar. Yo me sentía desesperada. Yo la había en emisión. Yo me hice ese castigo. Y hubo un capítulo en específico, el final del capítulo 13, que yo agarré mi computadora, porque la estaba viendo en una de estas webs con 800.000 troyanos y Jessica saludándome y la tuve que ignorar. Después de yo ignorar a mis troyanos y ver mi serie pirateadísima, yo cerré la laptop y abracé la laptop y di vueltas en mi casa, que yo decía, yo no puedo continuar. Ay, no me acuerdo cómo termina el 13, es que como yo la vi los últimos, los últimos cuatro o cinco episodios los vi de coñazos seguidos de ayer para hoy. Yo tampoco me acuerdo cómo terminó el 13, pero yo sé que fue el 13. Yo sé que no fue el accidente de auto que tuvo él, que lo atropellaron, creo que fue ese. No, ¿por qué no? Porque ese es el 15. Así termina el 15, él atropellado. Yo sé que algo pasó en el 13. Bueno, no importa, amiga. Sí, sí. Es que del 11 para adelante ya no hay solución. Bueno, yo así con mi laptop, dando vueltas, así como un ratoncito en mi sala, que yo decía, mi vida no puede continuar. Mi vida no puede continuar. Muy fuerte, muy fuerte. Pero a mí me gusta mucho, lo que rescato de este key drama es que obviamente está su pareja principal, obviamente está la historia de amor, están los personajes secundarios, pero aquí desarrollaron el personaje de absolutamente todos. ¿El de los villanos? El de los papás, el de los villanos, el de los papás de la protagonista, los papás del protagonista, la tía, los hermanos, todo el mundo. Las viejas del pueblo. Marica, todo el mundo tuvo su inicio, que tú decías que hagas esto aquí, su desarrollo que tú decías, puede ser que te quiera, a su final que dices, eres el mejor personaje. Como que todos tuvieron ese desarrollo y eso me gustó, porque generalmente las series se enfocan solamente como en los cuatro o cinco principales y los demás aparecen como de vez en cuando. Pero tú sabes quién tuvo el mejor desarrollo de personaje de todos. Vincenzo Casano, Marisco. Vincenzo, yo dije, me voy a morir, me voy a morir, Vincenzo. Y aparte, me volvió mierda que era Vincenzo, o sea. Era el soñón. Yo traigo era Vincenzo. Y yo, ¿y qué huevo? ¿Qué es esto que está Vincenzo aquí? ¿Dónde está Chayanne? Ese episodio fue increíble porque igual como que me sacó, me sacó una sonrisa en medio de tanta mierda porque yo estaba, esta serie me hizo llorar tanto que me daba, para hipo. O sea, yo terminaba de ver la serie llorando, hinchada y con hipo. Además que fue increíble porque era Vincenzo como abogado de divorcio de estos dos. Me dio una risa y yo decía, no puede ser que me dieron el cierre de Vincenzo. Sí, malvado. Yo dije, Vincenzo, eres tú. No, y además que le hicieron al personaje de Son Junquí la descripción del abogado, no, que fue militar, o sea, describieron todos los personajes que interpretaba Son Junquí en este abogado. Porque mencionaron a él en Descendientes del Sol, lo mencionaron en muchas series, en Vincenzo. No, y también como dice que Ikeno es de la mafia. De la mafia. Y él le dice como, pero de la mafia. Y el Ikenarico de la mafia. De la mafia, de la mafia. Increíble. Y yo dije, no. Y también hubo un cambio importante, que es que el doctor este alemán también es parte de una serie famosísima. No sé cuál. Pero fue un cambio importante el doctor alemán. Él es un actor importante. Sí, yo lo conozco. O sea, yo he visto a ese señor, no sé dónde, pero yo lo he visto. Imagínense el nivel de presupuesto, mis hijos, que tuvo esta serie. Que en el capítulo 1, la escena es el helicóptero. Y yo y Caldwell. ¡Plata! No, esta serie es brutal. Esta serie es brutal. Todo, o sea, como los escenarios, el vestuario, la protagonista se vestía increíble. Todo el mundo ve yo el pelo. Hubo escenas que me desgarraron profundamente. La escena de cuando pierden al bebé. Porque ellos tienen... Ay, no. El momento... La estrellita en el techo. Sí. No, no, no. El momento cúspide donde la relación de ellos dos se va a la mierda es porque ella está embarazada y tiene una pérdida espontánea. Y ese no fue el momento. El momento fue que ella, ya ahí ella tenía el tumor. Y en uno de sus ataques disociativos, ella, sin consultarle a él, vació la habitación del bebé. Y él se enteró llegando a la casa viendo cómo sacaban las cosas de su hijo. Entonces ahí tuvieron una pelea muy fuerte y fue como muy destructiva esa escena a nivel emocional. Lo que pasa es que también ellos, ellos no se comunicaban. O sea, como que llegó un punto en el que ya no se comunicaban. No, fue muy fuerte. Escena número dos que me destruyó. Ellos en la iglesia. Como que si te quiero, pero no te quiero, pero si te quiero, no te quiero. Que estaban llorando afuera en la iglesia. Estaban llorando afuera. Que yo dije... Y que no me des razones para vivir. Y yo el coño de tu madre. Ajá. Segunda escena desgarradora. No. Segunda escena desgarradora. Cuando él está leyendo el librito de ella. Que no sé si está preso, que lo van a meter preso. Y yo así, yo decía... ¿Qué me lo van a meter preso? Mira, vale. Yo, es que yo... Esa serie tiene de todo. Se lo meten preso. Yo dije... Se lo meten preso. ¿Qué más puede pasar en esta serie? Lo atropellan, le meten un balazo, lo meten preso. Se le frotura una costilla. Lo despiden, pero lo reincorporan. Pero entonces lo bajan de cargo. No, mira, tiene que volver al pueblo. No, ese hombre pasó por las de calle. Entonces el viejo también lanzándose por las escaleras. Y yo pensé que en el bolígrafo... Porque miren, todo está en el pedo de una herencia, ¿no? Está el viejo millonario. Que está casado con una herpía que se quiere quitar todo su dinero. Y estar... No, pero es que ni siquiera estaba casado. Era como la novia del viejo. La cónyuge. Porque el viejo... Sí, sí. El viejo sabroso. Pero era una sirvienta. Entonces es que a él le gustó la sirvienta. Ah, bueno, imagínate. Bueno, ella es la mamá del malo malote maluco. Entonces todo era en relación a que ellos dos se querían quedar con la fortuna del viejo. Entonces el viejo tenía una única tarea. Decir dónde estaba el dinero. Esa era la única tarea del viejo. Ya, pero aparte... No, y aparte... Porque ni siquiera era el dinero de la herencia. Si no, era un dinero que el viejo había lavado. Exacto, ni siquiera era dinero limpio. Claro, la idea era saber dónde estaba esa plata para usar esa plata. Para perjudicar a los malos. Para poder meterlos presos. Para poder tener pruebas de que habían usado dinero ilegal. Ah, bueno, pero el maldito viejo nunca decía dónde estaban los reales. El viejo duró tres episodios. Y él solamente tenía una función, el maldito viejo. Que es que su nieta, que es la protagonista, le dio un bolígrafo. Porque al viejo lo drogan y quedó loco. Y la bicha le da el bolígrafo y le dijo. Coño, opa. No sé cómo se le dice a los viejos. Are you she? Are you she? Ay, no, pero ella le dice de otra forma. Ajá. Are you she? Yo te otorgo este bolígrafo. Y en este bolígrafo, en un momento de lucidez, tú me vas a decir dónde está el dinero. Para yo joder a esta tipa. ¿Verdad? Y porque el bicho también quería joder a la tipa. Estaba harto. ¿Qué hizo el viejo? Agarró el bolígrafo, grabó lo que tenía que grabar y se lanzó por las escaleras. ¿Qué decía el bolígrafo? Nieta vive feliz. ¿Y yo y qué? Y no, y entonces, simultáneamente, la vieja malvada se puso a ver videos viejos de la familia y descubrió dónde estaban los reales. Es que yo dije, mira, no. Viejo decrépito, viejo decrépito. Menos más se murió. Lo que tenía que decir del malo es, a mí ese tipo, generalmente, él me desagrada como ser humano. Pero es por eso, porque siempre hace de malo y hace tan bien su papel que él me cae mal. O sea, él me cae mal. Aparte siento que tiene demasiada cara de loco. Yo le veo la cara y me da como arrechera. Es como la actriz de Mary May husband, la segundona. Él es como un psicópata y siempre hace de malo psicópata. Sí, sí, es verdad. Porque fíjate que el bicho lo que quería, no, yo me la quiero llevar, me la quiero llevar. Pero señor, ¿no la quiere? Quédese con los reales. Pero a mí me dejó loco, como el motivo de este villano, todos los villanos tienen un motivo, pero el motivo de él era el amor. Él la amaba a ella profundamente. Marica, lo que pasa, claro, el motivo de él era el amor, pero desde la carencia. Desde la posesión. Porque su mamá nunca lo quiso. Claro. Y él dijo, bueno, ¿sabes? Esta chama me va a dar el amor que mi mamá no me dio. Papi, no. Ese no es el camino. No, y el tipo es como que si no me amas a mí, no amas a nadie. O sea, él se hizo pasar por el otro. Mira, no, y aparte ya va, y aparte una gente como con una metralleta, cuando yo, cuando yo vi que le agarró la escopeta, yo dije, tenía como unas metralletas en la casa. Y yo dije, pero está loco de bola. No, hombre. Y entonces él le agarró la escopeta. Muchachos, si usted es una gente con una escopeta, corra, porque ese tiro lo va a destruir, lo va a destruir. Yo, es que me la puedo, le puedo preguntar, Álvaro. Cuando el tipo agarró la escopeta, yo dije, lo va a destruir, lo va a matar, eso le va a quedar un hueco. Si le tengo un tiro, no puede ser. Ay, no, horrible. Bueno, lo destruyó de muchas maneras figurativas, gracias a Dios, no con la metralleta, pero este hombre hizo imposible la vida de todos en este keydrama, y por eso yo aplaudo a este personaje, aplaudo su actuación. Fue una vaina. Muy buen villano. Pero bueno, otra cosa que resalto del keydrama antes de ir con las otras dos secciones, porque si no este capítulo va a durar tres horas, OST. ¿Qué son esas canciones? ¿Qué son esas canciones? No, Marika, las canciones eran lo que más me hacía llorar, porque aparte ponían las mejores canciones en el mejor mundo. Ah, eniquilada, hay dos. No, hay tres canciones que yo dije, cuando yo me quiera sentir completamente destruida, yo las voy a escuchar y ya, me entrego el sentimiento. Cuando la terapeuta me diga, no, te cuesta soltar, ponme estas tres canciones y yo te voy a soltar todo lo que yo tengo, todo mi demonio, todas mis carencias de abandono, ponme estas tres canciones. Primera canción, porque igual es importante decir, primera canción, The Reason of My Smiles. ¿Quién la canta, Fabiola? ¿Quién canta esta canción? P.S. Lo mejor. Que ellos son una subvenida de Seventeen, ahí está Hoshi, D.K. y, coño, son Juan. No sé si se pronuncia así, pero yo lo quiero mucho. Los tres mejores vocalistas. Marika, esa canción me vuelve mierda. Siguiente canción que fue un descubrimiento para nosotras que se llama Love You With All My Heart. ¿Quién la canta, Fabiola? ¿Quién canta esa canción? Crush. Y yo dije, bebé, yo no sabía que tú tenías esa voz. Yo juraba y perjuraba que ese muchacho solo cantaba hip hop. Exacto. ¿Quién no sepa quién es Crush? Mejor fue Crazy. Él tiene una colaboración con J-Hope, la de Rush Hour. I'll be walking on the street. Entonces tú vienes allá de hacerme un chucutuchu a cantarme. A de repente cantar. I love you. Y yo, ¿y qué? ¿Qué? Mani, qué increíble. Y la otra, no sé quién la canta. Falling. Isaac Hong. ¿Tú has visto el rostro de Isaac, mi amor? Ay, no, amiga. Futuro marido. Y yo y que... ¡Ah! Futuro. Y aprobado por Chayanne. Isaac, aprobado. No, y esa canción... I'm falling. I'm falling. Y yo y que... No, amiga. Y yo así cayendo. Falling, falling. Y yo y que... A mí el momento que más me destruyó... Y ella, esto es un spoiler, me dice, si tú estás llegando hasta aquí, es porque ya tuviste la maldita serie. Si no, es tú... Es tu problema. No me vengas a decir a Miki que yo te expolié. El final, cuando él le está poniendo las flores en la tumba y es el señor que ella había visto cuando ellos estaban de luna de miel y resulta ser que es él y resulta ser que después le dice que cuando... si uno se va primero va a venir a buscar al otro y efectivamente ella lo va a buscar y así se acaba la serie. Maricor, usted, yo no les puedo explicar a ustedes todo lo que yo lloré. O sea, yo lloré tanto, tanto, que me dio un aire. Tuve un dolor. Tuve un dolor en el peso. Yo dije, me voy a morir de verdad. Qué vaina tan... Ese final me pareció tan increíble. Claro, porque el final fue el inicio. Fue una vaina que hasta viajes en el tiempo te tiene en la serie. Es una cosa que tú no... Y la hija, bebecita. Ay, no. Veinte putos para la bebecita. Los niños, veinte putos. El otro niñito cuando creció que fue a buscar a la mamá en la cárcel, bellísimo también. Amiga, y el beso en las escaleras en Alemania, por favor. O sea... Ay, no, Alemania. Dios bendiga Alemania. Dios bendiga ese beso. Quiero ir. Quiero ir para allá. Amiga, yo lo quiero ir a buscar. Miren, serie de verdad está en el top, en el capítulo que vamos a hacer en diciembre de mejores series del año. Está La Reina de las Lágrimas. Certifico. Y si a ti no te gustó La Reina de las Lágrimas, tú y yo no podemos ser amigos. No me interesa porque no te guste. Si no te gustó, cuéntanos por qué no te gustó, porque en verdad no encuentro forma de que no le haya gustado a alguien, pero me da curiosidad. Fabiola lo va a leer, yo no. Si a ti no te gustó, tú para mí, a menos que estés en Patreon, si estás en Patreon te perdono. Me da curiosidad, me da curiosidad. Si no estás en Patreon, oscuridad. Eres para mí un ser oscuro. Eres un ser oscuro. Porque, coño, ¿cómo no le va a gustar a alguien La Reina de las Lágrimas? Mira, mi mamá. Ay, amiga, bueno. Mi mamá, Diana Beatriz, tú que estás aquí, porque ella ve todo, ella ve todo. Mi mamá la empezó a ver. Y ella, ¿qué? Ay, no me digas, ¿qué dije? Diana, tú y yo somos BFF. Mi mamá, ¿y qué? ¿Qué dijo? Y yo, ¿y qué? Luego le dije, superó aterrizaje de emergencia en tu corazón. Es que creo que por eso él la rechaza, porque él le superó su serie. Y le dio en el ego. Y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Yo voy a volver a ver aterrizaje de emergencia. Y yo, mamá, tienes que superarla. Tienes que avanzar. Entonces, mi mamá, como que yo creo que es un tema de su ego, que no termina de admitir que la serie es demasiado buena. Pero Diana, mira, yo, yo, yo sé que aterrizaje de emergencia en tu corazón es lo máximo, pero vamos a continuar. Mamá, hay que evolucionar. Te invito a cerrar ciclos. Yo estoy entendiendo cosas de mi crianza conociendo a mi mamá. Y que mira, ahora todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Pero bueno, ya, cuéntenos qué les gustó de la serie. Obviamente, si pudiéramos hacer un capítulo de tres horas de esto, lo hiciéramos, pero... Ay, ya va, yo voy a hacer un spoiler aquí sin tu autorización. A mí no me importa. Yo también quiero hacer un especial de Lovely Runner, porque esa es otra serie que me lleva pero loca. Of course. Vamos a hacer. Miren, yo lo que hago llorar. Y el otro día, bueno, me dijo, deja de ver series que te hacen llorar. ¿Por qué sufres? Marico, porque yo sufro. O sea, yo casi que me pongo en la ventana, así que... Sí, Lovely Runner la estamos viendo también. Si acaba este fin de semana que estamos grabando esto, vamos a hacer el especial. Mosca el especial no es el próximo capítulo. Mosca. Bueno, sí, porque uno va a dejar aquí, viene, vamos con todo. Pero amiga, ¿algo más que tengas que decir? No, ya, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Recomendaciones. Perdón, si no había visto. Ajá. Tengo dos recomendaciones. Cuéntanos. Bueno, número uno, se vean la reina de las lágrimas, ¿ok? Sí, no sé, imagínate tú. Pero ya, mis recomendaciones. Tengo a mi marido supremo de EXO que se llama D.O. Bueno, el grosero de D.O. sacó su álbum. Me tienen que escuchar y ver el video de Popcorn. Nadie, o sea, yo necesito que cuiden el planeta. Quiero que sepa que Daniela me escribió y me dijo, yo no me puedo morir hasta que alguien me dedique esta canción. Yo necesito que esta canción sea un grito al cambio climático. Porque yo necesito que me cuiden el planeta. Porque yo no me puedo ir de este planeta hasta que me dediquen a esa canción. Cuidemos el planeta, reciclemos. Que mire, vale, reciclen. Porque en este planeta existe D.O. Y en este planeta existe Popcorn. Y yo quiero que me la dediquen. Ay, amigo. Cuiden los océanos. Ese es mi número uno. Segunda recomendación. Bañense de a dos, ahorren agua. Vámonos. Lo piguilo. Segunda recomendación. En la misma línea editorial de D.O. Me hizo un cover con Ayu de la canción Love Wins All. Y yo cuando lo escuché, Fabiola se estaba bañando en Corea. Y yo pegué un grito que Fabiola casi sale desnudita a ver si yo me morí. Pero yo casi salí desnuda y que Dios mío, mi amiga. ¿Qué le está pasando? D.O. me pasó. Vean el cover. Escuchen la canción de Ayu. Que es una de las canciones más difíciles de cantar en el universo. Amiga. O sea, ya va que nosotras la cantamos en karaoke. Y podemos certificar que esa hay en Corea. Nosotras con otro coreano fluido. Pero D.O. es uno de los pocos cantantes que tiene la capacidad de cantar una de las canciones más difíciles de la industria y verse tranquilo, sobrado. Así como que. Le salía, le salía muy, le salía muy. Sí, no, no se estaba forzando. Es que incluso Ayu, Ayu se le ve el. Y D.O. y claro. Claro, se le ve que ya. Y yo, ¿cómo lo hace? Sí, amiga. Dios bendiga a tu marido. Esas son mis dos recomendaciones. Gracias. Cuiden el planeta. Bueno, yo vengo a recomendar otra vez a mi marido. Yo hablé de esta serie, pero antes de que la estrenaran. Ya la estrenaron y la tienen que ver. Ah, Yanquillo. La típica family de mi marido. Fabiola está perdida por ese hombre. Fabiola está pecido partícipe. Sí, sí, lo amo. En verdad, en verdad, ese muchacho me atropelló. Él me atropelló. Sí, te atropelló. Porque a mis otros maridos los he ido amando poco a poco, ¿no? A él fue como que, marico, me cacheteó. Buena serie, pero bueno. Bueno, en Netflix la estrenan este domingo. Entonces, si usted quiere esperar a verla en Netflix, a partir de este domingo la puede ver. Si no, la puedes ver en Dramaflix o en Telegram. Quiero que sepan que yo soy de las personas que no ven nada en Telegram porque a mí me estrés, ver las cosas chiquitas. Ah, pero esta serie la estoy viendo en Telegram porque yo tengo que verlo. Yo no puedo estar sin verlo. Mira, la reina de las lágrimas la pueden ver en Netflix. Por cierto, ese dato. Ah, sí. Sí, verdad, está en Netflix. No lo dijimos. No tienen excusa, vale. Exacto. No hay excusa. Mira, ya va. La reina de las lágrimas fue tan arrecha que tiene dos episodios especiales. Pero son como otras cámaras. Pero ¿dónde están? Están en Telegram. Ah, no es nada, no es nada. No es la historia. No, no, entonces, bueno, pero es para que sepan. Son como otras cámaras, entrevistas a los actores, la guionista y así. Me los vi completamente. No, no, entonces no. Yo pensaba que era que quería ver y que iba a ver a la niña crecer. No, no sé, no lo sé. ¿Esa es tu única recomendación? Bueno, mi segunda, no, mi segunda recomendación viene de que también me compré el álbum de los TXT, maravilloso, que se llama Minisope 3, Tomorrow. Una canción que se llama Miracle. Escúchenla ya, está en Spotify, YouTube, donde sea que usted la quiera escuchar. Miracle. Tengo algo que decir. Fabiola se compró el álbum de los TXT y yo fui presencia de cómo es alguien que le sale su bias de photocard. Marico, primera vez que compro un álbum y me sale mi bias y yo casi me desmayé. Sobin ahí dándolo todo y Fabiola en el reino de los cielos. Así, eso fue. No, y aparte Sobin sale como con una vaina en la boquita. No, increíble Sobin, Dios te bendiga. Entonces, ¿sabes lo que hizo Fabiola? Fabiola tiene la photocard de Shuga y tiene la photocard de Sobin. Y Fabiola juntó las dos photocards y dijo, conózcanse, porque yo no quiero que se peleen. Claro, porque ahora ellos van a estar en rotación. Para que Shuga no piense que me olvide de él, sino que hay que descansar un poco. Fabiola estaba como Barbie con Ken así, con las dos photocards. Así que... Amigas, sí. Yo claro que sí. Pero eso lo hice fue con las photocards de Chabonu y la de Shuga. Porque también me compré el álbum de Chae, amigo. Miren la locura. Este fue un momento que va a quedar... Yo podré tener... Mira, yo podré tener un tumor cerebral como la... Cerebral, como la bicha de la reina de la lágrima. Ya viste un momento. No se me jodió. Me salió muy natural. Yo no lo quise hacer frente a Daniela. Y de repente yo lo hice y escucho a Daniela atrás de mí. Y yo así... Estamos aquí. Sabiola con sus dos puñequitos. Yo con una foto que al frente de la otra y que conozcas. Y hablando en voz alta. O sea, de verdad. Coño, amiga, weón, para que se dejan... Amiga, me va a dar un aire. Me va a dar un aire en este momento. Qué gran momento. El lugar que tiene cada uno. ¿Tienes más recomendaciones? No, solo esa. Momento de shock. Dale tú, amiga. Yo sé cuál es. No, mi momento de shock me llevó a la reflexión. Ah, sí, a ver. Es un momento de shock triste. Coño. Porque extraño a esta persona. Ajá. Son las nuevas fotos que salieron de Johony en el servicio militar. Johony, come back. Que te compartí una hoy. Come back, Johony, come back. Y me puse nostálgica y reflexioné y di... Yo sé que esto lo he hecho varias veces. Pero en verdad nosotros no hablamos tanto de Monsaix como deberíamos hablar. Y para mí Monsaix es un huevo demasiado importante. Para mí también. Vital. De verdad es demasiado importante. Y los extraño horrible al punto de que lloro. Bueno. Cuando veo cosas de ellos. Ellos están como... Como cada uno está haciendo su servicio militar por separado. Mientras... Pero al mismo tiempo. Claro. Porque están todos como... Claro. Sí, es raro. Pero mientras están en eso, pues los otros miembros que ya salieron, pues tienen que hacer sus cosas. Yo digo, yo necesito que vuelvan todos para que Shonu se me enderece. Porque Shonu está hasta... Shonu está... Modelo, pintor, cerveza. Y Shonu está haciendo una obra de teatro. Bellísimo. Y en la obra de teatro ves... Tiene una escena de besos. Y descubrí la siguiente información. Que cada vez... Cada día que hace la obra, la escena dura más tiempo. La primera vez duró cuatro minutos. Y ya va por ocho. Y que mira Shonu. What the fuck. ¿Y saben quién es mi vallas? Shonu. Ah, porque así me gustan a mí. A que a Daniela le gustan los problemas. A Daniela le gustan los problemas. Por eso yo necesito que recrese Montaig para que Shonu diga, tengo que cuidar a mis niños y despegar mis labios de toda aquella mujer trepadora que no se llame Daniela Rivas. Sí. Dios mío. Esta otra que vamos a hacer, vamos a hacer una especial de Montaig. Tampoco me importa. Por supuesto que sí. Bueno, para salir del hueco donde nos metió Fabiola y el abismo de mi desesperación, mi momento de shock fue el video de Spell. De la performance line de Seventeen. What the fuck. O sea, Hoshi haciendo así con la cara. Dino moviendo las caderas como Shakira. Se confirma. Breaking news. Breaking news. Las caderas de Dino no mienten. Breaking news. Ay, amiga, Breaking news Dino estaba tocando a mi puerta. Bueno, y ahora que tengo 752 fotos de él, las veo. Porque eso tiene como un cuadrito y tú lo metes. Siguiente. Ajá. Comentario. El siguiente viaje que Fabiola no sabe qué vamos a hacer, vamos a ir a China. Porque la China online, yo no, o sea, The Eight y Jung, mira, pa. O sea. Ay, a mí, miren. The Eight está de fondo de pantalla en mi celular. Con eso les digo todo. Porque hay una foto de él. Es que no tiene nombre. No, no, no. Pero es que yo dije, The Eight. Excuse me. No tiene nombre. Es que use me. Y Jung con ese outfit que le pusieron como de guerrero. No, el styling. Ese styling de esta gente. Mira, de verdad, Seventy en este álbum. Detonaron. Yo no tengo nada malo que decir. Y la Lali. Tengo nada malo que decir. ¿Dónde me deja la Lali? De la rap line. Ay, no, yo me voy a morir. ¿Dónde me deja? No, tampoco hablamos de eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto la Lali? No, fue. ¿Cuánto? Mi inquieto desnudito. Mi inquieto desnudito es como un yato. Ay, no. ¿Qué tal? Y eso que no ha salido el video de la boca online. Que yo me voy a morir. De veras, Joshua bellísimo. Me voy a morir. No ha salido y ya me voy a morir. No, yo no soporto. No soporto. Tengo muchos sentimientos encontrados. Porque en la boca online están nuestras princesas. Está Jung Han. Está Joshua. Está DK. Y eso es una cosa bellísima. Seguro. Pero de verdad, Spell me... O sea, me... Sí, aparte que no me lo esperé. Porque yo había escuchado ya la canción. Y yo dije, ay, bueno. No me esperé que ese fuese el siguiente en Vicky iban a sacar. Y cuando yo vi esa vaina, yo dije, María. Aparte que yo... La vi como a las 3 de la mañana porque no podía dormir. Entonces no podía expresar mis sentimientos. Y tú con Álvaro al lado. Era 3 de la mañana y yo tenía a Álvaro dormido al lado. Y yo así viendo esa vaina y dije, ay, ay, ay. No, no. Véanlo. Terrible argumento. Y lo cuento. He experimentado... Ya aquí estamos en confianza, sí, ya. He experimentado lo que es vivir tus sentimientos al lado de un ser humano al lado. De un ser humano al lado que no. No puedes despertarlo con tus sentimientos. No puedo despertarlo. No se enrollen, amigos. Un Tinder, ¿saben? Ustedes saben esas cosas. No se enrollen. Pero yo dije, ¿cómo yo expreso mis sentimientos con un ser humano al lado? Yo dije, Fabiola ha vivido esto todo este proceso. Todos los días porque... Y me dio una lástima por ti. Uno no está al horario de Corea. Entonces yo todas las cosas las veo cuando abro mis ojos. Ya sea porque me levanté a hacer pipí a las 3 de la mañana como una buena señora mayor. O a las 6 cuando me levanto todos los días. ¿Sabes? Es como... Es fuerte, amiga. Amiga, yo viví ese momento y yo dije, menos mal que este ser humano es de paso. Hola y chao. Porque no pretendo. Y yo dije, yo nunca me he aferrado tanto a mi soltería como después de esta iluminación. Fue como que se me abrió el tercer ojo. Y yo dije, la gente que está casada y es K-popper y ven que hay dramas. Yo no entiendo. Porque como tú no gritas, no me acuerdo qué fue lo que vi. Era algo de Jackson 1, no me acuerdo. Sí, pero era algo de Jackson 1 y me lo mandaste y yo te dije, bienvenida a mi mundo. Y yo así... También lo vi y también estaba en silencio. Y yo dije, amiga, bienvenida. O sea, yo sentí que me privaron de mis derechos. Y yo, ¿qué? Quiero ir a marchar. No hay una marcha para esto. Que miren, hagamos un movimiento. Movimiento, Dios mío. K-poppers y K-dramalovers libres. Difícil momento. Fuerte, difícil momento. Hemos sentido muy fuerte nuestros sentimientos. Pero bueno, aquí tratamos de dejarlas al tanto. De dejarlos al tanto de lo que ha pasado. Eso. Me siento feliz de volver a nuestros colores. A ustedes. Sí, sí, sí. Porque igual fue complicado irse de vacaciones y dejarles material listo. Nunca dijimos que se suscribieran. Yo por allá pondré... Por allá. Sí, sí, pero sufríbanse. Bueno, ya. Sentí muy fuerte mis sentimientos. Los quiero mucho. Abríguense los que están en invierno. Gracias por estar aquí. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.